bien empezamos entonces con la judía número uno y la definición se llama función cuando un conjunto de pares ordenados donde la primera componente no se repite repito, se llama función cuando en un conjunto de pares ordenados la primera componente no se repite gráficamente para que sea función una recta vertical no debe cortar más de una vez a la curva o a los puntos aclaro mejor eso en todo par ordenado ahí tenemos un par ordenado el primer elemento se llama primer componente o conjunto de partida también conjunto de partida conjunto de partida y el segundo se llama segunda componente o conjunto de llegada conjunto de llegada entonces para que sea función la teoría dice la primer componente no se repita por ejemplo 3 2 2 2 4 5 aquí tenemos los elementos esta es esta es la primer componente esta es la primer componente segunda componente primera segunda primera segunda primera entonces según la teoría dice para que sea función la primer componente no se repite si nos fijamos ellos son distintos ellos también son distintos por lo tanto es una función es una función a eso se llama función ellos tienen que ser distintos ¿qué más dice la teoría? que gráficamente para que sea función una recta vertical no debe cortar más de una vez a ver veámoslo gráficamente si trazamos los ejes 3 2 1 2 3 1 2 ahí tenemos el primer par ordenado o primer punto que es lo mismo 2 2 2 2 tenemos el segundo par ordenado segundo punto 4 5 y acá tenemos el tercer par ordenado o tercer punto esos son los 3 puntos de la función si trazamos una recta vertical acá en X2 corta una vez corta una vez corta una vez y corta una vez entonces es función porque la teoría dice no la corte más de una vez pero que haya pasado por ejemplo si F tiene los pares 2 2 2 2 2 y 3 2 entonces grafiquemoslo primero fijémonos a simple vista a simple vista nos fijamos el 2 se repite ellos son iguales entonces ya está no en una función no es una función no F no es una función no es una función ¿por qué? porque se repite el 2 y si lo graficamos vamos a observar mejor grafiquemoslo ahí se va a observar mejor porque no es una función 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 ahí tenemos otro punto 3 2 3 2 tenemos el tercer punto entonces si trazamos una recta vertical acá la cortamos una vez pero acá está cortando dos veces por eso hice la teoría para que sea función una recta vertical debe no debe cortar más de una vez o sea que si corta una vez es función si la corta dos veces ya no es función entonces a eso se llama función esa es la definición de función ¿de acuerdo? entonces de nuevo que no se repita la primera componente bien ahora vamos a vamos a ver algunos gráficos para que a simple vista ustedes se den cuenta cuando es función y cuando no ¿ya? por el otro método por el método gráfico veamos algunos gráficos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y ya está. el primer caso es función porque corta una vez una vez acá no es función porque la está cortando veces si es función no es función corta una sola vez entonces es función corta dos veces no es función corta muchas veces entonces no es función o sea que para que sea función no debe cortar más de una vez si la corta dos o tres o más veces ya no es función y tenemos el método gráfico bien ahora vamos a ver la representación de la función y su variable ahora vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.